Continuamos en el Observador TV y es momento de un nuevo espacio del Instituto Paster de Montevideo. Hoy recibimos a Hugo Noya, él es biólogo y doctor en genética, co-director del área de trabajo conjunto de genómica en el Instituto Paster de Montevideo. Hugo, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Hugo Naya. Naya, ¿qué te dije? Noya, perdón, me corrigo, Hugo Naya. Hugo, bueno, contame un poco acerca de este proyecto, esta experiencia del genoma uruguayo, ¿de qué se trata? Bueno, como dice el nombre, un poco la idea es intentar caracterizar a nivel nacional lo que es la población uruguaya desde el punto de vista del genoma, o sea, de las secuencias de ADN que tenemos los uruguayos y que de alguna forma todos los individuos tenemos diferentes secuencias, pero la idea es intentar caracterizar lo que hay en Uruguay, ¿sí? Esa variabilidad que existe en Uruguay. El genoma humano, existe un borrador del genoma humano de hace más de 10 años ya, ¿sí? Pero ese borrador es, básicamente intenta representar como la secuencia de un individuo, ¿sí? Y lo más importante es, en realidad, conocer la variabilidad que existe. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que nos hace diferentes a todos, la variabilidad, ¿no? Y entonces, bueno, el proyecto este apunta un poco a eso, a intentar descubrir eso. ¿Cómo surge esta idea? ¿Hay experiencias en otros países similares? No sé, el genoma argentino, el genoma estadounidense. Sí, existen experiencias en otros países que han abordado el tema, no con nombres de proyectos como genoma de algún lado, pero sí existe la... es una tendencia mundial intentar caracterizar cada país a su población, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, digamos, en principio una idea muy básica es que la respuesta que tenemos nosotros, por ejemplo, a diferentes medicamentos, ¿sí? Depende mucho de nuestra constitución genética. Las enfermedades que vamos a tener de origen genético también dependen, obviamente, de nuestra constitución. Entonces, caracterizar un poco cómo es esa variabilidad empieza a resultar estratégico para los países, ¿sí? Empieza a resultar un punto de decisión en políticas a largo plazo. Por ejemplo, si yo sé que tengo una población con propensión a desarrollar cáncer, ¿sí? Mi sistema de seguridad social va a tener que estar enfocado de alguna manera hacia eso. Si la respuesta de mi población a diferentes medicamentos es diferente a la respuesta en otros países, yo de determinados medicamentos no tiene sentido que los compre, ¿sí? Porque no van a tener una buena respuesta. Entonces, cada vez más empieza a ser un tema de decisión estratégica y de planificación para los países. Y en ese sentido existen otros proyectos genomas, ¿sí? Muchos que son adecuados al tamaño de los países, o sea, cuando vos mirás los números, son verdaderamente impresionantes. Entonces, creo que en la región no existe ningún proyecto que esté con un enfoque tan nacional como este proyecto. Ya estabas, te me adelantaste, estabas hablando de lo que son los beneficios, ¿no? Que pueden llegar a darnos como país, como nación, tener un genoma uruguayo, que son muchísimos. Exacto. Sí, perdón por adelantarme, pero es muy difícil explicar un poco, digamos, el porqué. Igual te voy a agregar un poco más ahora el porqué, digamos, como país enfocar esto, ¿no? Y entonces, a todo eso que estábamos hablando, a todo el tema de la caracterización de la población desde el punto de vista genómico para lo que tiene que ver con la medicina, existen otras importancias en esto, por ejemplo, las que son antropológicas, ¿no? Nuestra población tiene un concepto de alguna forma de que venimos todos de Europa o que somos todos descendientes de europeos. Hay en realidad como una especie de concepto de que casi no queda, digamos, sangre charrúa de alguna forma o que no queda de origen afro y muy poquito. ¿Sí? Distintos marcadores genéticos que se han utilizado en los últimos tiempos ya han evidenciado que eso no es tan así, ¿sí? De que existe bastante más sangre charrúa y afro de la que uno piensa. Entonces, parte de este proyecto también tiene que ver un poco con eso, ¿no? O sea, con identificar la realidad, ¿sí? La realidad desde el punto de vista genómico, ¿sí? No la realidad antropológica es mucho más compleja, pero la realidad desde el punto de vista genómico de qué es lo que hay en nuestros genes, en nuestros cromosomas. O sea, cuánto en realidad es que somos europeos y cuánto es que en realidad somos aún descendientes de diferentes etnias como los charrúas o otros grupos indígenas. ¿El Instituto Pasteur está trabajando en solitario en esta investigación? No, no, para nada. Es un proyecto nacional, ¿sí? El proyecto en realidad fue concebido originalmente por nosotros, pero desde el principio estamos trabajando con diferentes personas y diferentes instituciones. En la parte antropológica estamos trabajando con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en particular con la doctora Mónica Sanz, que es la responsable del grupo de antropología biológica y que a nivel nacional probablemente es de las personas que tienen mayor conocimiento en lo que tiene que ver con la antropología, digamos, de nuestros orígenes, ¿sí? Aparte de eso, contamos desde el principio con asesoramiento de gente de uruguayos en el exterior, ¿sí? Con distintos aspectos, digamos, el doctor Daniel Llanola, que está en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, con la parte más de estadística y de predicción, utilizando marcadores moleculares. El doctor Carlos Rovira, que está en la Universidad de Lund en Suecia, con la parte de medicina genómica. Y aparte de esto, el proyecto es un paraguas para la integración de diferentes grupos, ¿no? Entonces, nosotros aspiramos, y ya hemos contactado con varios de los actores que se integren a este proyecto con diferentes subproyectos científicos, grupos que están interesados en el uso de la información del genoma humano. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias existen grupos de genómica desde hace bastante tiempo. En las universidades privadas hay algunos grupos que están interesados en los aspectos bioinformáticos del problema, ¿sí? O en los aspectos médicos del problema. Y la aspiración es integrar todo ese conjunto de gente, ¿sí? Con distintos subproyectos científicos. Nosotros lo que garantizamos de alguna forma sería como la espina dorsal de todo el proyecto, que desde el punto de vista de la parte técnica es la más costosa, digamos, de desarrollar capacidades, ¿no? Y, bueno, el proyecto este, digamos, uno de los lados interesantes que tiene es la formación de recursos humanos, ¿sí? Para el futuro va a ser fundamental contar con recursos humanos porque hay una montaña de áreas que se están desarrollando. En el tema específico, no. No hay suficientes, claramente. Y esta demanda va a crecer en el futuro, con lo cual es una oportunidad para Uruguay, inclusive de exportar servicios genómicos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay todo un área que crece, que tiene que ver con el diagnóstico, utilizando las herramientas genómicas, con el análisis de datos de bioinformática. Y, bueno, el proyecto aspira, en cierta forma, a empezar a llenar ese espacio, ¿sí? Apuntar al crecimiento de ese espacio, que coincide con otros esfuerzos que ya hace el país, ¿no? Por ejemplo, ya hace unos años que el Uruguay tiene una maestría en bioinformática, ¿sí? El esfuerzo del PDSIVA, que ha permitido contar con gente formada localmente. Hasta hace un tiempo la única forma era conseguir recursos de afuera, ¿sí? Gente formada en el exterior, uruguayos formados en el exterior. Ya hace unos años que estamos formando nuestra propia gente y esto es un paso más que se suma a eso. Me imagino que una vez que se tenga esta gran herramienta, va a ser un cambio, una forma distinta de ver la medicina, ¿no? Es así, es así. Es de acuerdo a los médicos, y sobre todo a médicos con mucha experiencia, que claramente ven que hay un quiebre, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque el diagnóstico en este momento empieza a ir hacia las bases del problema, ¿sí? El diagnóstico no se queda limitado a identificar, digamos, un conjunto de síntomas, asociarlos a lo que es esperable de ese conjunto de síntomas, sino a entender las bases a nivel molecular de por qué están pasando esas cosas. Y, bueno, por lo tanto, el diagnóstico es mucho más preciso. Los tratamientos se pueden diseñar específicamente en muchos casos. diseño racional de drogas, una serie de cosas que se pueden pensar, ¿sí? Y hasta prever, inclusive, las consecuencias, ver cuál es la incidencia en la población de ese tipo de cosas. O sea, es un cambio muy fuerte en lo que va a ser la medicina del siglo XXI. Sí, va a cambiar el diagnóstico, el tratamiento, bueno, un ahorro, ¿no? Por lo que decías, ¿no? Comprar, de repente, medicamentos innecesarios para el país, los medicamentos que son tan costosos, ¿no? Sí, sí, ese es un punto particularmente interesante. Es un área que se llama farmacogenómica, ¿sí? Y es, claramente, sabemos de hace mucho tiempo ya de que los medicamentos no nos hacen igual a todos, ¿sí? El mismo medicamento en distintas personas, la reacción es completamente distinta. Una parte muy estudiada y muy trabajada tiene que ver con cáncer, ¿sí? La farmacogenómica del cáncer. ¿Por qué? Bueno, porque las drogas que se usan normalmente en los tratamientos por un lado son muy caras, ¿sí? En gran parte de los casos. Y por el otro lado, digamos, son bastante tóxicas, ¿sí? O sea, en cuanto a que me producen una cantidad de efectos secundarios. Entonces, si yo tengo una droga que, de acuerdo a mi constitución genómica, yo sé que no solamente no me va a hacer un efecto beneficioso, sino que yo voy a arrastrar todos los efectos secundarios del tratamiento de esa droga. Ya sé que no va a ser la mejor. No tiene ningún aspecto positivo, ni para el paciente, o sea, que tiene una expectativa de que la droga le haga un beneficio, no le va a hacer, le va a producir los efectos secundarios. Para el sistema social, digamos, que en realidad tiene un costo muy elevado y no tiene ningún beneficio y sí tiene todos los efectos secundarios. Tiempo perdido en atacar el problema. Entonces, digamos, es un área que se está trabajando muchísimo. Existen soluciones para varios de los medicamentos. O sea, forma de diagnosticar previamente, indicar si el paciente va a reaccionar positivamente o no al tratamiento. ¿En cuánto se piensa aproximadamente que se va a poder utilizar esta herramienta? ¿Lo de la farmacogenómica? Sí. Bueno, lo de la farmacogenómica en realidad ya existen diagnósticos para alguno de los medicamentos. El cáncer y la respuesta al cáncer es muy compleja. Son enfermedades, digamos, lo que se conoce como enfermedades de origen multigenético o multigénico. O sea, hay distintos genes que están trabajando en que se produzca y lo mismo es la respuesta a las drogas. Entonces, lo que uno busca es asociación entre un cambio, por ejemplo, en un gen y la respuesta que yo tengo a un medicamento. Para algunos casos existen identificados algunos genes que tienen una incidencia muy alta en lo que sería la respuesta diferencial. Y esos test ya existen y están en el mercado muchos de ellos. Otros test son más complejos porque en realidad uno tiene que hacer un screening de varios genes diferentes y la respuesta es bastante condicional al resultado de esos diferentes genes. Entonces, algunos ya están en el mercado, otros están en fase de ensayo clínico. Existe toda una variedad enorme y esto es un tema que se va a seguir trabajando, pero lo importante es que ya hay cosas concretas. ¿En qué está actualmente o en qué se viene para lo que es el genoma uruguayo específicamente? Bueno, con respecto al genoma uruguayo, digamos, en lo que estamos avanzando en el proyecto es con la primer fase que tiene que ver con la caracterización de la población nacional y los estudios de ancestría. Eso nos va a llevar, digamos, aproximadamente un año, un año y medio, en el cual vamos a hacer un catálogo bastante minimalista de la variabilidad que existe a nivel de Uruguay. ¿Para eso se tienen distintas personas que dan sus datos? Para eso se va a hacer un muestreo, digo, que todavía no está establecido, digamos, eso incluye aproximadamente unas 50 personas, ¿sí? ¿Que son voluntarios? Que van a ser voluntarios, que van a ser anónimos, o sea, van a ser donantes anónimos, porque en realidad acá la idea es encontrar la variabilidad más que identificar las características de una persona. Es una información muy delicada, valiosa y delicada, ¿no? O sea, el acceso a esas informaciones tiene que ser bajo unos criterios bastante estrictos y hay un buen trabajo que estamos haciendo desde hace tiempo en lo que tiene que ver con la parte ética, ¿sí? Esto implica un procedimiento que se llama consentimiento informado, en el que la persona que va a donar tiene que entender qué es lo que está haciendo, cuáles son las potenciales consecuencias de haber aceptado participar, ¿sí? En el caso este en particular, las fases iniciales del proyecto, como es anónimo, las consecuencias son bastante mínimas, pero bueno, de cualquier forma es importante estar informados. Así que son unas 50 personas. Eso en las primeras dos fases, que son las de caracterización, son 50 genomas. Y después existe una tercera fase dentro del proyecto, que vamos a arrancar dentro de un año y medio, más o menos, que tiene que ver con la medicina genómica. Esto que veníamos hablando hoy de intentar buscar asociaciones entre determinadas enfermedades y la variabilidad que uno encuentra en el genoma, o sea, variantes especiales, rearreglos a nivel genómico, todo un montón de cosas que van a permitir mejorar, por ejemplo, el diagnóstico, entender una enfermedad, ¿sí? O, digo, diseñar, pensar en diseñar de repente algún tratamiento específico para determinadas enfermedades. Esto puesto al instituto en la mira a nivel mundial, ¿no? Este estudio del genoma uruguayo. Sí, sí, hemos recibido algunos comentarios. Sí, es importante hacerse conocer. Eso te genera la posibilidad, sobre todo, de establecer colaboraciones, que es extremadamente importante para el desarrollo de una mejor ciencia. Y, bueno, ha tenido una repercusión importante, creo que en parte porque, de alguna forma, es un proyecto muy nacional, no por la escala del proyecto. Y nacional e innovador también, ¿no? Es nacional e innovador, sí. Existen otros proyectos que algunas partes las atacan y con otro volumen de datos, digamos, o sea, países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, tienen ahora en curso proyectos genoma nacional de alguna forma. No ha hablado así como genoma nacional, pero sí, en realidad, es buscar la variabilidad a nivel de la población y con números de miles, ¿no? Digamos, de participantes, decenas de miles de participantes. Digamos, el presupuesto es bastante más elevado que el nuestro. Pero este proyecto, de alguna forma, es bastante innovador en cuanto a que apunta muchísimo a la formación de recursos humanos. Bueno, abarca diferentes aspectos de la genómica, o sea, abarca desde aspectos evolutivos, aspectos antropológicos, hasta aspectos médicos, ¿sí? Y, bueno, y que integra, digamos, el conjunto de instituciones que tienen que ver con la investigación en la temática en Uruguay. Te agradezco mucho haber estado esta tarde en El Observador TV, por habernos enseñado tanto sobre este tema, que es realmente muy interesante. Y, seguramente, más adelante, en el correr del proyecto, estás invitado a volver. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.